Bueno, vamos a conocer detalles de una denuncia que hace la actual alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, respecto a indemnizaciones millonarias, podríamos estar hablando de montos cercanos a los 500 millones, y que nuevamente están relacionados con las corporaciones municipales, donde sabemos que no hay mucha fiscalización ni legislación en torno a los manejos de los dineros. Vamos a establecer contacto con Felipe Robledo, que nos va a contar de esta denuncia. Felipe. Hola, Felipe. Sí, muchachos, muy buenas tardes. Claro, un verdadero efecto dominó en cuanto a investigaciones por irregularidades en corporaciones municipales en el sector oriente. Esta vez las viradas se centran en la comuna de Ñuñoa. Durante la mañana la alcaldesa Emilia Ríos llegó hasta la Fiscalía de Alta Complejidad a presentar una denuncia en contra de quienes resulten responsables por supuestas irregularidades que ellos, en el primer sumario que realizaron al llegar a la nueva administración, encontraron diversas irregularidades. Una de ellas tiene que ver con el proceso de salida de cinco directivos de corporaciones municipales, en este caso de desarrollo social y de cultura, hasta el momento. Ellos dicen que pudiera encontrarse mayor información o quizás mayores irregularidades conforme avancen estos sumarios externos que se están haciendo en el municipio. Y estos cargos son y eran de confianza del exalcalde Andrés Sari. Y tiene que ver con una administración donde posiblemente se pudieron haber dado indemnizaciones irregulares sobre el tope de lo legal que es lo que acusa la alcaldesa Emilia Ríos. Es por eso que ella también ofició a la Contraloría para que pudiera estimar o desestimar esta investigación, aparte también de lo que está y de lo que va a hacer la Fiscalía de Alta Seguridad, que tiene que ver con abultamientos de feriados legales y también abultamientos de estas indemnizaciones que habrían sido firmadas de forma irregular, según dice la propia denuncia, antes de que estos directivos salieran de sus cargos con el cambio de la administración. Una situación que ella denuncia como improcedente en este sentido y que por eso realizaron la denuncia respectiva a la Fiscalía de Alta Seguridad, digo, de alta complejidad. En ese sentido es una situación en que se va a investigar. De momento lo que se ha pagado en proporciones es el finiquito legal que el municipio le debía a estos cinco directivos que fueron desvinculados por razones de necesidad de la empresa en el momento en que se hace el cambio de la administración. Pero ahora está en proceso estas nuevas indemnizaciones que más o menos corresponden a seis a ocho sueldos de estos propios directivos y que ascienden a esta suma de 500 millones de pesos. Una suma por supuestamente estratosférica que es la propia alcaldesa dice que se niegan a pagar porque habría una irregularidad, según ellos, en cómo se efectuó este acuerdo con el directorio para finalmente ingresar este anexo al contrato de estos directivos. Una situación que por supuesto tiene que ver finalmente si hay una irregularidad, digo, y en este caso la denuncia es por malversación de fondos o fraude al fisco, que es lo que tiene que determinar la Fiscalía. Durante la mañana entonces hablamos con la alcaldesa y también con el abogado de la municipalidad quienes nos dieron detalles de cómo se dieron cuenta de esta situación, cuáles van a ser los siguientes pasos y finalmente qué es lo que va a ocurrir, porque esto puede tener también consecuencias en las arcas fiscales, en el capital que tiene la propia municipalidad para destinar a los distintos fondos sociales que tienen. Revisemos parte de sus declaraciones. Bueno, nosotros hemos requerido a la Fiscalía que inicie una investigación porque creemos que hay evidencia de que efectivamente hubo malas prácticas en la Corporación de Desarrollo Social que ve los recursos de educación y salud en la comuna que pueden constituir malversación de fondos o fraude al fisco. ¿Esto por qué? Porque se han pactado indemnizaciones que creemos no se ajustan a la ley y por lo tanto de hacerse efectivas pueden terminar en un detrimento para los recursos de vecinas y vecinos. Fueron contratos que revisamos, cláusulas que se incorporaron el año pasado, probablemente a la luz del escenario político que estaba cambiando, donde se incorporaron en estos contratos, en cada uno de los contratos, indemnizaciones a todo evento, equivalentes a seis u ocho sueldos, además de las indemnizaciones legales sin tope. Llegó a la Fiscalía de alta complejidad justamente porque es una investigación que requiere un análisis un poquito más complejo. Se trata de un proceso, creemos nosotros, que está buscando de alguna manera ocupar la justicia para tratar de validar una cuestión que es de suyo ilegal. Es decir, a través de demandas laborales, buscar que esto finalmente, como pasa mucho, quede finalmente en nada y estas personas finalmente puedan obtener los fondos que están tratando de obtener de la municipalidad. Claro, el municipio entonces intenta pagar el pago final, digo, de estas indemnizaciones que pudieran haber sido pactadas de forma irregular debido al altísimo costo que estas podrían tener para los dineros que tiene el municipio y cual la nueva administración está intentando equilibrar frente a esta situación y es por eso que también acudió a la justicia. Pero es evidente que hay muchos cargos de este tipo cuyas sueldos, remuneraciones, son altísimas para cargos municipales a pesar de que las corporaciones tienen carácter de privado, pero el servicio que prestan es un servicio público. Una situación que también ha cruzado en opiniones a los propios concejales, a los miembros del consejo municipal, quienes también son parte de esta investigación que por supuesto esperan que se aclare la situación, pero están los concejales que vienen de la administración anterior y que dicen que de alguna manera esto es un contrato entre las partes que está dentro de las reglas que rigen estas corporaciones, pero los concejales que son nuevos, que son parte de la nueva administración, están seguros de que hay irregularidades y pactos que tienen que ver fuera de lo que tiene que hacer el directorio. Revisemos esas cuyas. ¿Por qué fueron desvinculados? Si fueron desvinculados por un tema político exclusivamente. Y si no había provisión de fondos, entonces ¿para qué los desvincularon? Ahora ella nos trata de asustar diciendo si llegamos a pagar esto a lo mejor no vamos a poder hacer esto otro. Mire usted cómo está, por favor, vean cómo está la plaza, cómo está el pasto seco en este momento, la ineficiencia de esta gestión está a simple vista. No busquemos excusas. Hubo contratos legales que fueron firmados por estos directores. Si a la actual gestión no le gustan, es otra cosa y esto se tendrá que dirimir en la justicia, me imagino. Pero me parece muy correcto que se haga esta investigación porque lo que sí nosotros sabíamos era de estos excesivos cobros, ¿no es cierto?, que se le están haciendo a la municipalidad de estos directores que salieron y que lamentablemente son directores que estaban en sectores estratégicos de la comuna, que ya tenían sueldos muy altos además. Entonces, que estén cobrando ahora estas indemnizaciones altísimas, la verdad es que nos deja sin fondos para sectores que son tan importantes como la salud o la educación. Claro, lo importante ahora entonces, muchachos, es poder aclarar por parte de la Fiscalía y la Contraloría si es que existe o no delito y quiénes son los responsables, si es que hay una existencia de ese delito, porque siempre estamos hablando de fondos públicos, de los propios vecinos quienes son los que aportan esos fondos para su propia comuna. Entonces, es vital que esa investigación se lleve lo más minuciosa posible y que tenga un resultado que pueda ser verificable también para la municipalidad. Claro, y son nuevamente estas corporaciones las que están en vilo finalmente. Vamos a ver qué dice la investigación, si es adecuado o no estos montos relacionados a indemnizaciones. Muchísimas gracias.